La Guardia Civil detiene en Melilla a un ciudadano español por un delito de terrorismo La operación llevada a cabo por el Servicio de Información de la Guardia Civil se remonta a principios del año 2020, cuando los investigadores detectaron un rápido proceso de radicalización durante la estancia del detenido en un centro penitenciario de Sevilla, donde se encontraba cumpliendo condena por la Comisión de Delitos Comunes El detenido estaba inmerso en un proceso de adoctrinamiento terrorista, hallando en su domicilio numeroso material y efectos, sobre todo de tipo informático, relacionado con la propaganda oficial de DAES Desde ayer, el detenido se encuentra en prisión sin fianza Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video